un huevito de mi guajolota la negra y lo puso el día de ayer siempre me preguntan, oye Kike, ¿cuántos huevos pone una guajolota? pues dependiendo mucho también de la alimentación que le des y de los cuidados, ¿no? en este caso ella nació en junio entonces quiere decir que ella tiene de junio a diciembre cumplió sus 7 meses y apenas ayer, este, día 4 de enero puso el primer huevo en la primera temporada normalmente ellas ponen de 10 a 12 huevos, ¿no? como les comenté, siempre y cuando tengan una buena alimentación la alimentación es bien importante para la cantidad de huevos que ellos van a poner y también me preguntan, oye Kike, ¿cuánto tiempo dura embrotar un guajolotito? pues los guajolotitos nacen a los 28 días de incubación la pava cuando es su primera temporada que normalmente son 12 huevos puede variar, ¿no? ella entra en calor y es cuando ella encuba los huevos, ¿no? en cambio la gallina, pues su tiempo de eclosión del huevo es de 3 semanas entonces hay una diferencia de una semana entre la gallina y entre la pava la pava son 28 y la gallina son 21 días pues qué bonito huevo qué bonito huevo qué bonito huevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!